Magenta Magenta pronto va a aparecer Dimensión que vos desconoces Eres blanco que está blanca y llodo araña de Marte Cabezas que giran manos que quieren tocarte Pero nadie sabe bien lo que escondes O al menos eso crees Las cosas parecen sencillas cuando lo haces La magia se aparece solo si apareces Y si la gravedad no tira sobre tus pies No, yo me voy con vos Rumbo al espacio Hey, al espacio Hey, rumbo al espacio Yo me voy con vos Las estrellas te cubren la piel Fotogenia en todo lo que haces Fotogación para defenderse el sabor del año Hasta tu nave espacial todos estamos llegando Enciende los motores otra vez Nos vamos con vos Rumbo al espacio Hey, al espacio Hey, rumbo al espacio Nos vamos con vos Rumbo al espacio Hey, al espacio Hey, rumbo al espacio Nos vamos con vos Nos vamos con vos Tus cosas parecen sencillas cuando lo haces La magia se aparece solo si apareces La magia se aparece solo si apareces Y si la gravedad no tira sobre tus pies No, yo me voy con vos Rumbo al espacio Yo me voy con vos Rumbo al espacio Hey, al espacio El espacio, rompa el espacio, yo me voy con vos. El espacio, rompa el espacio, yo me voy con vos. El espacio, rompa el espacio, yo me voy con vos. El espacio, rompa el espacio, yo me voy con vos. El espacio, rompa el espacio, yo me voy con vos.